La Correa Invisible, una historia que celebra el amor tras la pérdida de una mascota, por Patrice Karst, ilustrado por Joan Liu Briedhoff. ¿Listo para irnos, Zach? le preguntó a Emily a su amigo. Era viernes y el resto de los niños corrían a su casa, emocionados por la llegada del fin de semana. Pero Zach negó con la cabeza. Quería estar solo. Bueno, nos vemos luego en la casa del árbol, dijo Emily, dejándolo en el salón. Zach solo podía pensar en Jojo mientras se colgaba su pesada mochila al hombro y se dirigía a casa a paso lento. Este fin de semana, Jojo ya no estará ahí. Jojo había sido el mejor amigo de Zach en todo el mundo. Jugaban con su frisbee los fines de semana. Recorrían juntos las colinas y los senderos cerca de su casa. Y las noches de luna llena aullaban juntos a la luna mientras ella le sonreía desde el cielo. Papá y mamá trataron de animar a Zach con sus pastelitos favoritos, los de arcoiris. Pero Jojo no estaba allí para robarle el último bocado. Los pastelillos no son lo mismo sin Jojo, dijo Zach apartando su plato. Adoptaremos a otro perro cuando estés listo, amigo, lo tranquilizó papá. Pero Zach no quería saber nada de eso. No quiero otro perro, papá, nunca. Solo quiero a Jojo de vuelta. Se alejó y cuando la puerta de su habitación se cerró de golpe, toda la casa se estremeció de tristeza. Antes de la cena, Emily pasó a ver si Zach podía salir a jugar. ¿Qué pasa, Zach? ¿Por qué no fuiste a jugar a la casa del árbol? ¡Vamos! Emily tiró juguetonamente de su brazo y comenzaron a recorrer el vecindario juntos. Zach arrastraba los pies. Jojo murió esta semana. Se hizo viejo y enfermó. No lo volveré a ver. Nunca más. Comenzó a llorar. Emily lo entendió. Está bien, Zach. Yo también lloré mucho cuando Rexy murió. Pero luego me enteré de la noticia. Zach sintió curiosidad. ¿Qué noticia? A Emily le brillaron los ojos. ¡La mejor noticia del mundo! ¡Rexy y yo siempre estaremos conectadas! Continuó Emily. ¡Igual que tú y Jojo! ¿Eh? Zach no comprendía. Eso no tiene sentido. ¿Cómo puedes estar conectado con alguien que ya no está? Emily extendió las manos. ¿Por qué no se fueron del todo? ¿No lo ves? Zach entrecerró los ojos y miró a su alrededor. Pero solo podía ver el aire. ¡Es una broma! ¿Por qué no veo nada? ¿Por qué no veo nada? ¡Es lo más real en todo el mundo, Zach! Cuando nuestras mascotas ya no están aquí, una correa invisible conecta nuestros corazones para siempre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Zach cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Por qué no? Zach se estaba enfadando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿cómo no? Eso es imposible. Zach se rió. Aunque no le parecía gracioso. Nada de esto podía ser real. Pero... ¡Ay! ¿Cómo deseaba que lo fuera? ¿Cómo podría Rex si tener una correa invisible? Era una gatita. Nunca la paseaste con correa. No mientras vivía. Pero ahora tiene una. Al igual que el pájaro de mi hermana Cucú. Y el hámster de mi hermano Fred. Pues Jojo detestaba su correa. Le encantaba correr libre. Zach pensó que con eso había conseguido vencer a Emily. Pero ella aún tenía una respuesta. No es una correa que ata nuestros cuerpos. Es una que conecta nuestros corazones. Cuando amas a un animal y él te ama a ti, eso le da a la correa invisible el poder para extenderse desde aquí hasta el más allá. Zack quería saber más. ¿Dónde está exactamente el más allá? ¿Es algo así como otro planeta en el espacio? Allí y en todas partes, respondió Emily. El abuelo dice que el más allá incluso puede estar a nuestro alrededor. Dijo que pasaríamos el resto de nuestras vidas aprendiendo que descubrimos las cosas más importantes y verdaderas del mundo con nuestros corazones. Y que no necesitamos verlas con nuestros ojos. Eso es lo que significa creer. ¿Desearía poder creer a Emily? ¿Lo desearía tanto? Zack comenzó a dudar mientras observaban la luna saliendo sobre el valle. Recordó lo mucho que él y Jojo amaban la luna llena. Si Jojo me extraña, ¿lo sentiría tirar de nuestra correa invisible como cuando lo paseaba? Sí, dijo Emily, y funciona en ambos sentidos. Cuando yo echo de menos a Rexy, tiro de la correa y a veces incluso puedo escucharla ronronear. De verdad, preguntó Zack, mirando a su amiga a los ojos. De verdad, respondió Emily. Y cuando agregó, te lo juro, Zack supo que lo decía en serio. Un viento cálido se arremolinaba alrededor de los dos amigos mientras miraban el cielo nocturno. Las ranas cruaban y los grillos cantaban cuando las estrellas comenzaron a juntarse. Pronto, una sonrisa apareció en el rostro de Zack. ¡Emily! ¿Crees que si Jojo y Rexy han estado mirando la misma luna que estamos mirando? ¿Están aquí con nosotros ahora mismo? Oh, Zack, Emily se paró de un salto. No se me había ocurrido eso. La misma luna. Puedo sentir a Rexy tirándole nuestra correa invisible en este mismo instante. Zack tenía una última pregunta. Amy, ¿cómo se siente un tirón de correa invisible? Como el amor, contestó. Zack sintió que su corazón se calentaba. Me parece que puedo sentir a Jojo tirando de mí desde el más allá. ¿Ahora mismo? Preguntó Emily. Justo ahora, respondió Zack. Se sentaron allí durante mucho tiempo sin hablar. Luego, cuando llegó la hora de cenar, se dieron un abrazo de despedida y la luna iluminó el camino de Zack de regreso a casa. Más tarde esa noche, Zack volvió a mirar la luna, que ahora brillaba intensamente en su ventana. Estaba casi seguro de que podía escuchar a Jojo aullar como solía hacer las noches de luna llena. Y entonces, ¿se le unió? Cuando terminaron, Zack vio los brillantes ojos marrones de Jojo mirándolo. No se sentía como un sueño, se sentía real. Y por primera vez desde que murió Jojo, Zack se durmió feliz. En algún lugar, más alto que la luna, llamado el más allá, Jojo y Rexy observaban a sus humanos, Zack y Emily, mientras dormían. Jojo corría en círculos y ladraba de alegría. Amamos tanto a nuestros niños. Rexy rodaba por la hierba, ronroneando. Cuando nuestros niños son felices, nosotros también lo somos. Los otros animales celebraban junto a ellos. Un día, los niños del mundo conocerán la verdad sobre las correas invisibles, que permiten que sus mascotas corran libremente, pero conectan a sus corazones para siempre. Un día, esos niños enseñarán a otros cómo creer en las cosas que pueden sentir, aunque no puedan verlas del todo. La noche estaba quieta. Zack, Emily y el resto de los niños del mundo ahora estaban profundamente dormidos en sus cálidas camas. Y mientras la luna le sonreía desde lo alto, iluminó los miles y millones de correas invisibles, conectándolos a todos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Gracias. Gracias.